¡Suscríbete al canal! El Tour de Francia hizo una incursión en España el pasado verano y ahora es la vuelta la que pasa. En la escapada, compuesta por numerosos corredores, se encuentra Daniel Moreno, bien posicionado en la general, lo que obliga a los Sky a rodar para controlar la diferencia. A mitad de carrera, al coronar el Col du Sudé, un grupo de unos 30 hombres cuenta con 4 minutos de ventaja. Entre ellos están David López, Rubén Fernández y Sergio Pardilla. El grupo de cabeza se reduce a medida que van pasando los kilómetros, especialmente en la subida al Col de Marie Blanc. La diferencia aumenta a la ventaja es de 5 minutos, pero la carrera cambia de fisionomía cuando Simon Yates se desprende del pelotón a 40 kilómetros de la meta, ayudado por su compañero Jack Haig. El británico da un buen golpe táctico, adquiere 1 minuto y 30 segundos de ventaja sobre el grupo de favoritos en el momento de abordar los 16 kilómetros y medio de ascensión. Detrás, los líderes están solos en las cuestas más difíciles. El primer ataque de Nairo Quintana deja a Alejandro Valverde descolgado. En este momento, Yates es temporalmente tercero de la general. Nuevo ataque del mayor trojo a 3 kilómetros de la cima. Christopher Froome aguanta, Alberto Contador no. La tercera semana de la vuelta va a ser larga para el de Pinto. Para la victoria final ya solo quedan tres aspirantes entre los compañeros de escapada. Kenny Erisson, Robert Gesink y Igor Sillin. Es el más experimentado de los tres, Robert Gesink, quien levanta finalmente los brazos en el Col du Bisc, logrando así su primer éxito en sus cinco participaciones en la vuelta. Estoy muy feliz. Estaba tan cerca en los lagos de Covadonga cuando Quintana me adelantó en el final. Tenía que intentarlo. Hoy lo he conseguido y estoy muy, muy contento. Kenny Ellison, que salió vencedor en la cima de Langliru hace tres años, no logra hacerse con una nueva victoria de prestigio. Christopher Froome ha resistido los numerosos ataques de Nairo Quintana. Ambos terminan en el mismo tiempo en duodécima y decimotercera posición a algo más de un minuto de Simon Yates. El británico ve recompensada su buena actuación en la general, quedándose a solo 16 segundos del podio. El domingo, el pelotón seguirá en los Pirineos por tercer día consecutivo. Tras la etapa reina, la etapa nerviosa. Solo 118 kilómetros separan Sabiñánigo de la estación de esquí de Aramón Formigal. Pero los corredores afrontarán tres dificultades, entre ellas la subida final de casi 15 kilómetros, cuyo último tercio alcanza un 8% del desnivel medio. Se prevén diferencias en la clasificación general y también paisajes espectaculares.